Inundaciones sin precedentes. ¿Qué ocurre en Brasil? En el sur de Brasil, las intensas lluvias han provocado inundaciones que han cobrado la vida de 100 personas y han dejado a 1.5 millones de afectados. Por ello, es que las autoridades regionales advierten sobre la inminencia de nuevos temporales que podrían agravar la situación. Además, la Defensa Civil ha registrado 131 personas desaparecidas y 362 heridas debido a estas lluvias e inundaciones sin precedentes, especialmente concentradas en el estado de Río Grande do Sul. Hasta el momento, las lluvias han golpeado a 401 municipios, cubriendo prácticamente todo el estado anteriormente referido. Ante el anuncio de nuevos temporales a partir de este miércoles, con mayor intensidad prevista entre el viernes y el domingo, las autoridades están en alerta máxima, preparándose para implementar medidas de contingencia. El gobernador ha dicho a los habitantes de los municipios ya afectados y a aquellos que podrían volver a ser golpeados por las lluvias a permanecer en los refugios, y declaró que solo podrán regresar a sus hogares una vez que las autoridades confirmen que es seguro hacerlo. En total, alrededor de 1.5 millones de personas están sufriendo por la escasez de alimentos, medicamentos y servicios básicos como electricidad. De ellas, aproximadamente 160.000 se han refugiado en casas de amigos o familiares, mientras que otras 48.799 están en albergues improvisados por las autoridades. Según la Fundación Nacional del Indio, 1.846 familias indígenas han sido afectadas directamente por las inundaciones, mientras que otras 5.415 han sido afectadas de manera indirecta.